hola estamos para compartir si lo mero estamos en un encuentro de hadas mágicas la divinidad femenina manifestada nuestra hermosa amada nieves hermana amiga y nuestra querida comandante ana de elx ana divina como las quiero hermosa potencia femenina en expansión de amor ay qué bellas qué bellas y siempre es un gusto hermanas del alma verdaderamente encontrarnos ha sido un encuentro muy mágico y este sentimiento de saber que estamos reencontrándonos como si nos conociéramos de toda la vida y de todas las vidas o sea es un encuentro muy mágico que me ha estado pasando en este camino y estoy feliz feliz de estar aquí chicas y con y con ana también nos juntamos en vivo así con abrazo eterno y había un reconocimiento nuestras almas se reconocen chicas exacto esta expansión esta expansión en la que estamos las cuatro con este objetivo claro con este paso firme con este saber esta confianza de ser guiadas contame ana hermosa este camino hoy a donde te está llevando a donde te convoca bueno este camino es y lar cada vez más fino es ir cada vez más a lo profundo y en esa profundidad hay más luz hay más amor y hay más poder comprendiendo que ambos rayos no estamos hablando de la llama trina tienen que ir creciendo la misma proporción entonces llega un punto donde tú no puedes encender más amor si no conectas con el poder y tú no puedes encender más poder si no conectas con la sabiduría y tú no puedes encender más sabiduría si no conectas con el amor y así va en espiral y es esta comprensión porque todas tenemos como aún en este camino nuestra zona de confort nos gusta mucho por ejemplo estar desde el conocimiento o desde el amor pero no nos resulta tan cómodo estar en el lugar del poder y aquí viene el tema principalmente para la energía femenina para las mujeres donde nuestra tiene y tiene que ver con los programas no que venimos trayendo y que toca también desarmarlos donde aún en estos ámbitos seguimos siendo quienes sostienen quienes arman las plataformas quienes acompañan y eso está muy bien pero ahora toca y el otro día le mandaba un vídeo a nieves donde hablaba justamente esto es un pedido de la madre que te dice da un paso al frente ahora te toca a vos asumir es poder y empezar a darle voz a una energía femenina amorosa plena de sabiduría y poderosa y acá está la gran prueba en que creo que estamos que estamos todas aquí el equilibrio en entre estos tres no la sabiduría el amor y el poder que muchas veces como mujeres cuesta cuesta ser una mujer poderosa no estaba muy bien visto pero hoy chicas el poder lo tenemos y sabemos de qué se trata nieves este poder ejercer este poder en amor en conocimiento contanos un poquito tu mirada miren yo creo que estamos en un momento muy importante porque hemos hablado mucho de la soberanía del ser y esta soberanía es justamente entrar en estos momentos en donde tenemos que dejar que sea el ser que nos gobierne y de qué estamos hablando de una nueva forma de gobernarnos a nosotros mismos en esta ontocracia que significa la ontocracia es el ser que recupera su propio poder cómo recupera su propio poder integrando como dice ana estas tres estos tres factores y lógicamente más allá de ser hombres mujeres tenemos que recuperar como mujeres toda la soberanía del ser divino que somos y darnos nuestro propio lugar en este planeta y en en todos estos mundos no en porque también forma parte de esta energía femenina en los mundos sutiles entonces esto es realmente ponerte en tu propia posición que no es ya ni de lucha ni de competencia con el con el masculino sino de esta integración donde somos mucho más que esos dos esas dos competencias donde entramos en la complementariedad de ser y de sacar a flote esta parte divina que es parte también de lo que vamos a hacer en en costa rica en este en este llamado de la creación tan importante chicas eso quería que cuenten este viaje este viaje que la saca de la zona de confort porque por más viaje hermoso que sea las moviliza las mantiene movilizadas hacia dónde van y cuáles son estos encuentros que sigue bueno viene una coordenada muy especial que es lugar tiempo y frecuencia cuando hablamos de coordenada trinita si lugar costa rica tiempo 12 de junio a las 13 30 14 horas sí frecuencia la frecuencia creadora una frecuencia que te invita justamente a ponerte en coherencia y esto es algo que explicábamos el otro día en un vivo con con nieves hay puntos de creación más profundos que otros y esos puntos tienen un código de acceso no cualquiera puede entrar a ese punto de creación justamente porque está protegido ese nivel de creación por la propia madre por la propia gaia entonces la clave para llegar a ese punto de creación es una frecuencia una frecuencia vibratoria entonces vamos a ese punto este es un llamado muy particular que tiene una frecuencia vibratoria a la cual sólo se accede con un profundo estado de coherencia y volvemos al punto no una coherencia entre todos tus cuerpos y una coherencia entre la luz el amor y el poder la luz del conocimiento el amor incondicional el amor que es la la gran energía creadora y el poder que es lo que te permite crear y manifestar con cada vez más y más y más fuerza entonces bueno esto es lo que estamos lo que creamos juntas y el llamado que estamos haciendo nieves este llamado en esta en esta trinidad digamos a vos cómo te resuena de desde dónde tu alma te dice sí a por ello bueno es una voz interna ya es así como saber que me tengo que mover porque hasta ahora hemos vivido que es parte de lo que cerramos en el año pasado esta parte hacia adentro interiorización pero ahora toca para realmente cómo sé que toda esta experiencia y que todo esto que viví lo he trabajado y ahora estoy lista para ir dando pasos firmes de forma distinta si no me atrevo a salir de mi casa si no me atrevo a vivir las experiencias si no me atrevo a moverme y esto es muy importante porque primero representa vivir desde la voz del corazón desde el llamado del ser y esto cómo me mueve pues realmente es que no hay de otra es muévete no sé qué va a pasar ni por dónde voy a ir ni qué me voy a voy a encontrar a la vuelta de la esquina pero es justamente algo que yo llevo este viviendo mucho es abraza la incertidumbre porque vivir representa justamente correr riesgos nada ni nadie tiene certeza de algo este va a pasar esto porque no tenemos bolitas de cristal por mucho que canalicemos finalmente no tenemos bolas de cristal entonces lo único que necesitamos es experienciar la vida porque a eso vinimos entonces estas experiencias el movimiento como digo siempre el movimiento se demuestran dando entonces no hay de otra tienes que salir de tu estado de confort y por eso escuchar este llamado del corazón y resonar darte cuenta estoy estoy resonando con lo que me dicen estoy lista para emprender este gran viaje y mostrar si puedo cambiar algo en el camino si he aprendido si tomo decisiones diferentes o realmente me quedo en todo lo que me quedo en todo lo que me quedo en todo lo que me contó nieves del libro o todo lo que me contó ana no hay que la vida es para experienciarla no se puede vivir sentada en un sillón y eso es la complicidad que se da entre ustedes digo además de complicidad seguramente hay una cosa de complemento entre ustedes digo por las energías y las frecuencias que cada una tiene eso lo identifican sí tal cual tal cual esto fue algo que nos hizo encontrar primero haciendo estos vivos y luego en el encuentro que hicimos en ERCS donde empezás a experienciar justamente esto que sientes o sea hay una conexión en otros niveles pero toca vivirla aquí para que realmente la comprendas y la cubras de conciencia entonces sí tal cual o sea nos ha tocado hacer esta experiencia juntas en lo que fue el llamado de ERCS y que fue impresionante porque la verdad era que ni que hubiésemos escrito un guión cada una sabía en qué momento aparecer en qué momento sostener y las dos disfrutamos también en una libertad y en una tranquilidad porque podíamos descansar una en la otra y bueno también llega el momento de esto que vienes diciendo hacerlo porque eso forma parte de la coherencia estamos hablando de trascender personalidades de trascender ego de un todos somos uno y bueno y ahora toca vivirlo experienciarlo y contarlo desde este lugar así que sí totalmente que fue así y toca integrar todo esto en unión en unión con un otro vos en esto en este acople que decía Ana en esto que les está pasando juntas vos qué sentís que aportás vos en qué te nutricie y te ensanchaste te volás más alto y en qué sentís que Ana también retroalimenta todo eso y crecen las dos y es para los otros también no somos somos dos energías que parecemos muy distintas pero en el fondo somos muy parecidas o sea nada más que la forma en que en que el mundo nos percibe parece ser como que es muy distintas y esto me causó mucha risa porque por ejemplo este Aileen nos saca en un momento dado el código magnético y somos el mismo código somos las dos tormenta espectral azul cambiadoras de mundos las dos con diferente fecha diferente momento es súper interesante como siendo porque uno se imaginaría bueno pues entonces se parecerán mucho no no desde las dos formas nos complementamos perfecto y eso es lo que hace esa amalgama tan interesante que creo que ha funcionado muy bien entre nosotras porque creo que justamente no se trata de ser de determinada manera sino de ser tú misma y esta es la coherencia que es parte de lo que se nos ha puesto a prueba a ambas en los retos que vivimos justamente en capilla en estar en la misma frecuencia vibracional y traer esta parte porque tenemos retos individuales pero tenemos retos colectivos que realmente también tenemos que sacar avanti ¿para qué? para elevarnos una frecuencia una octava de frecuencia más arriba y lógicamente esos tenemos que vencerlos juntas tenemos que trabajarlos juntas y estar en la misma sintonía esto tiene que ver con nuestros propios cuerpos con nuestra propia evolución y con nuestra propia frecuencia vibracional con lo que decía Ana justamente de estas coordenadas y esta frecuencia que para estar avanti tenemos que dar nosotros también nuestros propios pasos en coherencia y lógicamente ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿y qué es lo que hemos estado trabajando? la integración de todos nuestros cuerpos el físico, el mental, el emocional, el etérico, espiritual ¿para qué? para que ese ser realmente tome ese momento de florecimiento o sea nos lleve a florecer plenamente desde el ser divino que somos bueno yo les quiero recordar a toda nuestra audiencia los que están cerca de Costa Rica el 12 de junio 14.30 horas va a ser un encuentro maravilloso van a estar estas dos divinas toda la energía femenina en coherencia y en frecuencia así que están todos invitados chicas, la gente como, no sé si tienen alguna vía de comunicación o si tienen un Instagram del evento, del encuentro nos pueden localizar a cada una en nuestro Instagram este, ni eres la paz interior y también pueden contactar más 52 55 61 94 0136 y el de Ana es Tristana Volver a Casa en Instagram y el canal de YouTube Comandante Ana de todas las formas posibles es importante que vengas que resuenes y que des lugar a ese llamado chicas, buenos augurios para todo esto les iba a decir que emprenden juntas pero no, no es que emprenden porque ya está emprendido así que bueno, buenos augurios para este encuentro que sean asistidas siempre y que colaboren con la gran obra y huelen alto ustedes y todos los que estén ahí y que se dé esta coherencia de la Trinidad de la Llamatrina gracias hermosas las amamos, las amamos gracias infinitas gracias hermosas nos vemos pronto nos vemos besos para todos